Nos vamos para la localidad de San Cristóbal, barrio Ramajal, y es que allí la comunidad está haciendo una denuncia porque hay un gigantesco hueco que los tiene con dolor de cabeza. Dicen que al parecer el acueducto había hecho unos arreglos hace aproximadamente unos cuatro meses y luego de este arreglo dejó la calle totalmente destruida. Allí los vehículos les toca pasar para intentar no dañar el carro y también algunos motociclistas se han caído. Este es el cráter que tiene con dolor de cabeza a la comunidad del barrio Ramajal de la localidad de San Cristóbal. Más de 20 familias y conductores que viven en la zona se han visto afectados. Estamos en una denuncia porque vinieron los señores del acueducto a arreglar un daño en la tubería y nos dejaron este problema. El problema no es solo de ellos, es de toda la comunidad porque las casas están sufriendo a los golpes de los carros. Entonces pues no sabemos qué solución nos dejemos. Y aunque ambas a haber hechos de petición erradicados, no les han dado respuesta a su denuncia. Nosotros cada ocho, cada tres, cuatro, cinco días se está llamando al acueducto y dicen que eso no es problema de ellos. Entonces no sabemos a quién acudir. Algunos conductores de la zona han caído en este hueco y se les ha dañado su vehículo. Incluso los motociclistas son los que más han sufrido, pues algunos se han caído. Y día tras día, digamos, con el correr de los vehículos y todo, se ha agrandado y ya es intransitable. Y la verdad, nosotros por lo menos tenemos que pasar todos los días, por la mañana y por la noche. Y la verdad, pues sí, el carro se afecta. Bueno, Martín me avisaron, hay que pasarla con cuidado, pero si no, sí se me hubiera dañado el carro. A mí la moto se me volvió y pues la defensa fue la que me ayudó, o si no, pues sí me hubiera dañado. ¿Qué le pide como motociclista a las autoridades? Pues sobre todo al acueducto que termine las reparaciones y que pavimenten donde rompió. Según la comunidad, por culpa de ese hueco, cuando llueve el agua se filtra a sus viviendas generando afectación y temen que luego las paredes se vayan al piso. Cuando se dañó este problema del agua, yo fue el que sufrí, se me metió el agua adentro, vinieron riesgos de la alcaldía y me visitaron. Me dijeron que me iban a solucionar sobre eso lo del agua. Lo que vinieron y tiraron fue un poco de recebo y no hicieron más. Yo vivo acá en la casa de la esquina y lo cual también presento la queja porque hace como de tres a cuatro meses hace que se rompió un tubo y ellos empezaron rompiendo hasta que rompieron toda la avenida, quitaron los andenes, los sardineres los vinieron a quitar y toda el agua se nos está filtrando por debajo de la casa. Adentro las paredes están todas húmedas porque el agua brota cada vez que llueve. Dice la comunidad que esta vía es muy transitada durante todo el día y muchos conductores tienen que hacer maromas para poder salir del barrio. El hueco está ubicado en la calle 9 C Este, número 28 C 87 Sur. El hueco está ubicado en la calle 9 C��겠습니다. El hueco está ubicado en el barrio de la calle 9 C digo que la verdad es que es parte del agua. El hueco está ubicado en el barrio de las opciones. Y el hueco está ubicado en el barrio de la puerta 9 C. El hueco está ubicado en el barrio de los viajes. La barrio de las paredes está ubicado en la calle 9 C.